hola amigos como están estamos en tulum hemos llegado si estamos en la entradita según había una fila larguísima pero está vacía la taquilla nosotros ya compramos nos dieron nuestros tickets desde antes de la entrada si nos agarraron de atrás pero nos cobraron 75 pesos entonces ya nos dieron los tickets y luego pedimos y tenemos nuevos amiguitos los conocimos en un tour de casumen ellos también tienen un canal youtubers que son famosos estamos con la banda famosa que pasa y 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 No me olviden tener repelentes Lo logramos Sí, estuvo fuerte La humedad y los mosquitos en lo terrible Pero el lugar está hermoso Miren cómo estoy sudando Miren qué rubio Está súper padre Creo que todos deberían de venir a Tulum Sí, dices Pues quién sabe qué hay en Tulum Es una zona arqueológica Pero esta está increíble Está muy bonita Todos son los mosquitos El calor, pero está rico todavía Según dicen hay una playita ahí donde puedes nadar En el área arqueológica Pero estaba cerrada Entonces no sé si te dejen en algún momento Ir a nadar O no, quién sabe No esperen que los dejen Solo para que sepan Pero si no aquí por donde entran Así a unos metros está la otra playa pública Entonces ahorita les enseñamos eso Y lo que hacemos de snorkel Pues nos gustó mucho Tienen que venir Tienen que venir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces su canal es Explora Vida para que los visiten. Síganos amigos. Síganos. Bye. Bye.